El exfutbolista uruguayo Guillermo Almada, actual entrenador del Santos Laguna, reconoció que la posibilidad de dirigir a la selección de Ecuador es tentadora y que en caso de recibir una propuesta de este país sudamericano lo va a valorar. El estratega no desconoce el entorno del fútbol ecuatoriano y está consciente del talento que existe en ese combinado. Después de haber comandado el Barcelona de Guayaquil, sí me gustaría dirigir la selección. Valoro mucho la materia prima que tiene el fútbol ecuatoriano. Se puede hacer algo importante con esa buena planificación. Ecuador significa mucho para mí y mi familia. Nos cobijaron cuatro años. Tenemos un agradecimiento muy importante a la sociedad. Guillermo Almada, externó que ojalá algún día pueda concretarse la posibilidad de dirigir al representativo de Ecuador. Por lo pronto, el técnico Charrua tiene contrato con Santos y está en plena pretemporada, haciendo triple turno y preparando al equipo para el inicio del torneo Apertura 2020 de la Liga MX. Sobre todo, cuando hay un proyecto, uno lo analiza. Lo económico es lo último. Tengo prioridades en otras cosas. No voy a ser hipócrita y decir que no me importa, pero es lo último que me traza. Veremos el proyecto deportivo que nos plantean y si es tentador, lo priorizamos, afirmó Almada. Pero hasta el momento, todavía nadie ha levantado el teléfono desde la dirigencia de la selección de Ecuador para llamar al actual entrenador de Santos Laguna y tentarlo por el cargo. Quiero ser honesto, no tuve ninguna conversación con la dirigencia actual. En este mundo globalizado, nos localizamos en cualquier parte y si hay interés, llegará a nuestros oídos, declaró el estratega uruguayo. ¿Y tú qué opinas? ¿Guillermo Almada es un buen candidato para dirigir a la selección de Ecuador? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.